El siglo XIX fue una época bastante fructífera en lo que al terreno literario se refiere, especialmente al género del terror. Y es que fueron infinidad de escritores los que con mayor o peor fortuna decidieron probar suerte en este género y algunos de ellos triunfaron sobremanera, mientras que otros fueron olvidados y a día de hoy no se acuerda de ellos ni su nombre. Afortunadamente, de los que pertenecen al primer grupo se encuentra el escritor estadounidense Edgar Allan Poe, escritor que no solamente recibió en su momento el calificativo de padre del género detectivesco, género por cierto del que años más tarde el escritor escocés Arthur Conan Doyle serviría de inspiración para crear su personaje literario Sherlock Holmes, aunque este más tarde le lanzaría alguna cotrapulla a este escritor estadounidense. Se ve que el hombre pues no lo llevaba demasiado bien. En fin, volvamos a lo que vamos. La cuestión es que entre sus muchas obras que escribió Poe, lo que sobredestacan por encima de todo están los relatos de misterio y locura. Un género que la verdad supo cultivar magníficamente bien hasta tal punto de que a día de hoy, más de dos siglos después de su fallecimiento, sus relatos siguen más vivos que nunca, y con toda la razón. Estos relatos que tengo yo ahora mismo los leí hace muchos años, evidentemente. Sin embargo, aprovechando que esta tenía entre manos esta edición ilustrada por Benjamin Lacombe, ilustrador francés con un estilo muy particular, muy cuqui, la verdad es que me lancé por ella y no me arrepiento en absoluto. Es que me encanta sobre todo ese contraste entre la crueldad de los relatos y la preciosura de las ilustraciones, y es que contrasta muy bien y le dan un toque bastante único que me ha encantado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!